Buenos días, bueno, feliz día de la patria, primero para todos. Y, bueno, siempre que recordamos el día de... que celebramos el hito fundacional de lo que desembocó en nuestra independencia, que lo hacemos todos los 25 de mayo, de mayo donde se formó nuestro primer gobierno, es algo que nos interpela todos los años, porque, y cuando digo nos interpela, digo nos pregunta qué estamos haciendo y de qué manera estamos construyendo aquello para lo cual nos independizamos en ese momento de España, ¿no? Creo que cada vez que uno pretende hacer algo nuevo, tiene que dejar cosas hacia atrás, tener el consenso con aquellos que va a construir esto nuevo, incluir cosas que no tenía antes. Esto es todo un proceso que es muy importante, y es un proceso que todos los días, especialmente aquellos que estamos en alguna función de gobierno, pero que también toda la sociedad experimenta. Tiene... y lo digo porque vivimos en una época de mucha grieta, ¿no? Pero creo que es importante, y hoy es un día en el cual podemos decirnos que es aquello que como argentino nos une, cuáles son las bases comunes que tenemos para nuestra argentinidad. Creo que esa es una reflexión muy importante, y vuelvo a decir, nos interpela nuevamente para ver de qué manera estamos construyendo esta patria que... por la cual muchos dieron su vida, ¿no? Excelentes palabras, presidente. Y hoy, con la presencia de diferentes autoridades, de las fuerzas de seguridad, de otros ámbitos, la verdad que se vio también en la presencia de alumnos, cantidad, en su gran cantidad, la gente me decía, hace mucho que no se hacía un acto tan bonito así. La verdad que la presencia de los alumnos es lo que le ha dado el colorido, y creo que la importancia que tiene este acto, así que muy feliz por la presencia de los jóvenes que son... por la cual estamos todos trabajando, ¿no?